Orlando Henao, el capo de capos. El hombre que en 1994 convenció al entonces fiscal Gustavo de Greif de que una mansión construida en un exclusivo sector de Cali, sobre un terreno de 1.342 metros cuadrados, valía 6 millones de pesos, se había presentado ante la Fiscalía General de la Nación para intentar demostrar que no era el nuevo capo de capos de la mafia colombiana. Conocido como, el hombre del overall, era el máximo jefe del cartel del norte del valle, el cual tuvo su auge tras la caída del cartel de Cali y el de Medellín. Llegó a tener una fortuna de 7.000 millones, fue considerado uno de los capos más peligrosos de su época. Se entregó a las autoridades el 29 de septiembre de 1997, el 8 de noviembre de 1998 fue asesinado en la cárcel La Modelo en Bogotá. Orlando Henao Montoya, señalado por la DEA, el Observatorio Geopolítico de las Drogas, OGD, de Europa y la Policía Antinarcóticos de Colombia como el sucesor de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, reiteró antes de entrar a la Fiscalía que su fortuna es el resultado de los buenos negocios en la ganadería. Sin embargo, una vez se presentó ante los fiscales de la Unidad de Lavado de Activos fue notificado de la existencia de una orden de captura en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito por cerca de 1.200 millones de pesos. Henao Montoya, de quien las autoridades especulan que era, el hombre del overall, el extraño personaje que salió a la luz pública. En una conversación entre los capos Miguel Rodríguez y Elmer Herrera, fue recluido en el pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo. Henao aseguraba por aquel tiempo no tener relación alguna con el narcotráfico, que nunca tuvo que ver con empresas de aviación y que su patrimonio estaba demostrado en las declaraciones de renta. Con respecto a las indicaciones que le hizo el OGE, sobre sus relaciones con Carlos Castaño Gil, jefe de las autodefensas, Henao dijo, me han puesto la lápida a la espalda. En el pasado ya estuvo la guerrilla en la finca de mi madre preguntando por mí y por mi hermano Arcángel. Lo cierto es que las indicaciones contra Orlando Henao sirvieron incluso para que el exministro de justicia Enrique Parejo denunciara a Egreif por presunta actuación irregular en un proceso que se le seguía a la expolicía por enriquecimiento ilícito. En ese entonces, abril de 1994, el fiscal de Greif se abstuvo de iniciar una investigación formal tras considerar que una casa de Henao allanada el 21 de agosto de 1989 en Cali, con 1.342 metros cuadrados y ubicada en el barrio Ciudad Jardín, solo costaba 6 millones de pesos. La casa allanada, la número 6 de la avenida Cascajal con calle Alferes Real del barrio Ciudad Jardín, quedó de inmediato bajo la custodia de la dirección de estupefacientes. En noviembre de 1992 la unidad de previas de la fiscalía dictó resolución inhibitoria, pero su superior, la delegada ante el Tribunal Nacional, revocó la medida porque consideró que hacía falta practicar nuevas pruebas. En septiembre de 1993 fue comisionado el Cuerpo Técnico de Investigación para realizar esas pruebas, incluido un peritazgo de la vivienda allanada. El CTI señalaba que el valor de la vivienda era de 125 millones 990 mil 600 pesos. Pero en octubre de ese año el fiscal de Greif asumió directamente la investigación y meses después resolvió abstenerse de abrir la investigación. Fueron dos los argumentos en los que Greif sustentó su determinación. En el caso de Nao Montoya, el primero, que el sindicado del enriquecimiento se había ganado el premio mayor del sorteo extraordinario de Colombia el 30 de diciembre de 1985 y que además sus negocios en la ganadería eran muy rentables. Según la resolución de la fiscalía, la solvencia económica de José Orlando Nao Montoya se acreditó por medio de las constancias sobre su profesión como ganadero y que sacrifica 200 reces diarias en el matadero municipal de Yumbo en el Valle del Cauca. El segundo argumento de Greif se refería al valor de la vivienda allanada. El funcionario respaldó el avalú catastral presentado por Nao en el que constaba que el valor de la vivienda, construida en ese exclusivo sector sobre un terreno de 1.342 metros cuadrados, era de apenas 6 millones de pesos. De Greif señaló entonces que aunque había una diferencia muy grande entre los valores dados por el perito y por el documento de la valú catastral, se acogía a este último documento, pues este documento, se reputa auténtico por ser público y porque dentro de las diligencias, no fue tachado de falso. La investigación contra el ex policía millonario, continuó el 23 de febrero de 1995 cuando efectivos del bloque de búsqueda allanaron su vivienda, una casa ubicada en el exclusivo sector de la avenida El Lago con calle Los Chiminangos, en el barrio Alto del Lili de Cali, valorada en 5 mil millones de pesos. Con base en estas evidencias, la Fiscalía inició una indagación preliminar contra Nao por supuesto enriquecimiento ilícito. El 21 de mayo de ese mismo año, luego de más de 2 mil allanamientos efectuados por la policía y el ejército, la Fiscalía le dictó orden de captura por la presunta comisión del delito de receptación de dinero proveniente del narcotráfico. Pero la persecución de los organismos de seguridad del Estado no alcanzó a durar dos meses. En forma sorpresiva, la Fiscalía canceló la orden de detención que había dictado en contra del ex policía, más conocido como Don H. o el empresario. En sus roces con la justicia, Orlando Nao Montoya había tenido, por lo menos desde 1983, trato con diferentes autoridades judiciales por diversos motivos. Estas son las anotaciones judiciales que le figuran en los archivos de los organismos de seguridad colombianos. Orden de captura número 1108 del 11 de marzo de 1983 por el delito de estafa emitida por el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal de Cali. A la Sijín de la Policía Valle le fue encomendado hacerla efectiva. El 17 de enero de 1990, Enao Montoya acudió a la Procuraduría Regional de Cali para que se investigara por qué la Fuerza Pública estaba realizando allanamientos a varias de sus propiedades. Un oficio de la Procuraduría Provincial de Buga, Valle, fechado el 27 de febrero de 1991, da cuenta de las actividades que se han realizado para establecer los antecedentes y posibles vínculos de Enao Montoya con el narcotráfico. En el citado documento, la Procuraduría se abstiene de solicitarles a las autoridades penales que inicien investigación contra Enao por el delito de narcotráfico. Mediante el autointerlocutorio número 008-M, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, decidió la entrega de las Haciendas La Piedad y Grecia de Enao Montoya, su propietario. El 13 de septiembre de 1993, el Fiscal General de la Nación, Gustavo de Greif Restrepo, expidió una constancia en la que señalaba que hasta esa fecha no encuentra mérito para adelantar investigación penal contra Enao Montoya. El 21 de mayo de 1997, la Fiscalía General de la Nación dictó orden de captura contra Enao Montoya porque presuntamente habría incurrido en el delito de receptación de dinero proveniente del narcotráfico. El 18 de julio de 1997, la misma Fiscalía canceló la orden de detención contra Montoya. ¿Quién era el misterioso empresario? Donache nació el 5 de mayo de 1953 en Cartago, Valle, y que se identificaba con la cédula número 16-205-416 de este municipio. Medía un metro setenta de altura, de Testrigueña. Tenía una cicatriz en el labio superior y otra en el índice derecho. Orlando Enao es hermano de Arcángel, Ancízar, Fernando y Lorena Enao Montoya. Su área de influencia era la zona urbana de Cali y se extendía a los municipios de Florida, Palmira, San Pedro, Bolívar, Toro, Pradera, Candelaria y Roldanillo. Zona de influencia que se vio extendida totalmente tras la desaparición de los carteles de Medellín y Cali. Las autoridades sostenían que Orlando Enao era el nuevo capo de capos. Los hombres de inteligencia de la policía aseguraban que Enao contaba en su aparato de seguridad con la colaboración de varios de las fuerzas armadas, retirados, los cuales estaban bien dotados de armas, medios de comunicación y vehículos todoterreno. El miedo que infundía por aquel tiempo Don Orlando era total, tanto que lo comparaban con el mismísimo Pablo Escobar, con quien dicen se había reunido en varias ocasiones. Como muestra de su poder, atacó a varios familiares de los Rodríguez Orejuela, en la que salió herido el hijo de Don Miguel, William. Situación que obligó a los Rodríguez Orejuela, a pedir una reunión con Orlando Enao, quien se entrevistó en la cárcel cara a cara con los hermanos, los cuales buscaban desesperadamente la paz con el hombre del overall. Arcángel de Jesús conocido como el Mocho, nació el 7 de octubre de 1954 en Cartago, Valle. Identificado con la cédula no 16 millones 215 mil 230 de dicha ciudad. Su estatura es 1 y 60 metros, testrigueña. Aunque no presentaba orden de captura, las autoridades le habían realizado varios allanamientos en busca de pruebas para remitirlas a la fiscalía y así judicializar sus procesos. La policía realizaba por aquel tiempo varias operaciones en Florida, San Pedro, Bolívar, Roldanillo, Pradera y Toro, para determinar el origen de su millonaria fortuna. No tenía orden de captura, pero la fiscalía le adelantaba una investigación preliminar por haber incurrido presuntamente en el delito de enriquecimiento ilícito, para tratar de probar que su inmensa riqueza no era el resultado del negocio de la ganadería, sino de actividades ilícitas. José Ancís Arenao Montoya ha nacido el 19 de diciembre de 1959 en Cartago, Valle. Identificado con la cédula número 16.212.552 de esa ciudad. Mide 1.67 metros de testrigueña. Fue capturado el 10 de marzo de 1994 en Quimbaya, Quindío, y puesto a órdenes de la fiscalía. Después de unos días quedó en libertad. La policía estableció que Ancís Arenao Montoya no tenía ningún grado de responsabilidad en el lavado de dinero, por medio de la compra y venta de terrenos y vehículos. Por ende fue puesto en libertad. Lorena Anao Montoya. Nacida en Cartago, Valle, el 9 de octubre de 1968. Identificada con la cédula no 31.981.533 de esa ciudad. Lo cierto es que después de su sometimiento a la justicia y su posterior deceso. El negocio pasó a ser controlado por Arcángel de Jesús Henao Montoya. El mocho, nació el 7 de octubre de 1954 en Cartago, Valle. Identificado con la cédula número 16.215.230 de dicha ciudad. Su estatura es 1.60 metros de testrigueña. Aunque Arcángel Henao Montoya se había convertido en el jefe del clan y continuaba con sus negocios activos en Colombia, huyó a Panamá para proteger a su familia. El mocho, llamado así por una deformación en un brazo, fue detectado por las autoridades panameñas. Henao Montoya se escondía en la finca La Porcelana, en Tortí, en el Darien, en la frontera con Colombia. Cuando fue capturado por la policía de Panamá y la EA, se encontraba junto a su hermana Lorena y varios familiares. Capturado el 10 de enero del año 2004 en Panamá y extraditado cuatro días después a Estados Unidos, en donde fue juzgado por narcotráfico y lavado de activos ante una corte federal de Nueva York. Fernando Henao Montoya, estaba ya preso en una cárcel de esa misma ciudad, después de confesar ante un gran jurado su participación en el tráfico a Estados Unidos. Se estableció que Fernando Henao Montoya, Fernandito, llegó a instalarse en Miami, tras pagar 10 de los 19 años a los que fue condenado. Arcángel quedó libre el 26 de septiembre del año 2012 a los 57 años de edad, luego de lograr una sustancial rebaja de su pena. Pero este no fue el único beneficio que obtuvieron en Estados Unidos. Los Henao Montoya, cuyas fortunas estimaban más de 15 mil millones, entre haciendas, galleras, hoteles, viñedos, caballos y empresas agrícolas. También aseguraron residencia condicionada en Miami por tiempo indefinido. Arcángel se la ganó después de colaborar con la justicia del país del norte. En cuanto a Fernando Henao, se confirmó que obtuvo el permiso de residencia luego de su eficaz colaboración con la justicia de Estados Unidos. Aunque la condición del gobierno de Obama, para que los Henao Montoya se puedan quedar en ese país, era que no vuelvan a delinquir. Mientras tanto Lorena Henao, quien fue deportada a Colombia, fue arrestada inmediatamente bajo cargos de lavado de activos y soborno de funcionarios. Lorena confesó que pagó a altos funcionarios judiciales por protección legal. Su confesión produjo la destitución de cinco fiscales y una docena de funcionarios judiciales colombianos acusados de trabajar para el cartel. Un lujoso apartamento en el exclusivo barrio de Peitila de Panamá, que alquilaron los Henao guardaba cajetas repletas de comprometedores documentos que daban cuenta de los sobornos pagados en Colombia. La policía panameña y la DEA las incautaron como pruebas. Doña Lorena cumplió una condenada de siete años en Colombia, en una salida transitoria fue dada de baja junto a su compañero sentimental en diciembre del año 2012, en situación que a día de hoy, no se han esclarecido. Según rumores, tanto Arcángel como Fernando están viviendo en algún país de Centroamérica. Al día de hoy poco se sabe, que pasó con su inmensa fortuna, si bien la famosa hacienda La Camila de Orlando Henao, junto a otras empresas. El gobierno le aplicó la extinción de dominio, que pasó con el resto. El 22 de abril del 2015, fue capturado. Oscar Iván, alias Búfalo, es el hermano menor de la familia. Cuando buena parte de los colombianos daban por cerrado el capítulo del extinto cartel del norte del valle, aparece en escena un nuevo protagonista perteneciente a uno de los clanes más temidos de esa organización, los Henao Montoya. La policía antinarcóticos junto a la fiscalía ejecutaron una operación simultánea en varias regiones del país, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bichá, Meta y Risaralda, y el resultado fue la captura de 15 personas al parecer con nexos mafiosos, la incautación de armas y vehículos. Pero el premio mayor de esa operación fue la aprehensión de Oscar Iván Henao Montoya, heredero de una de las organizaciones más temidas después de los carteles de Medellín y Cali, el del norte del valle. Recordado en el país, no solo por la sangre que derramaron en sus vendetas en la puja por el control territorial contra otros carteles, sino por la capacidad operativa de su organización. Al parecer, alias Búfalo, el menor de los hermanos Henao Montoya siguió la traición de sus hermanos, a tal punto que se les indica de ser responsable de la compra y envío de toneladas mensuales, hacia varios destinos. El 22 de abril, cuando fue capturado por las autoridades en una lujosa finca del sector conocido como Cerritos, zona rural de Pereira, Risaralda. Al momento de ser requerido por los uniformados, se identificó con una cédula falsa a nombre de Oscar Correa Arango. Los investigadores tenían indicios que, Oscar Iván Henao Montoya al parecer, era el responsable de coordinar e invertir dinero para la compra de las sustancias estupefacientes, a través de aeronaves. La operación contra alias Búfalo permitió la captura de otras 20 personas. Según se pudo saber, vivía en una lujosa finca, rodeado de estentosas obras de arte y excentricidades, que decoraban la sala de su casa donde permanecía escondido. Alias Búfalo había sido capturado en el 2007, cumpliendo 9 años en prisión. El 8 de septiembre del 2020, unidades del Grupo Gaula del Ejército de la Tercera Brigada asestaron un golpe importante, al rezago del desaparecido Cartel del Norte, al capturar a Marta Henao Montoya, perteneciente al Clan Henao Montoya. La mujer hermana de los jefes del desaparecido Cartel del Norte, Arcángel, Lorena y Orlando Henao Montoya, alias el Hombre del Overol, quien en su tiempo, fuera considerado capos de capos. Las autoridades, adujeron que Montoya pertenecía a la banda, los del Hotel, del Barrio del Ingenio, siendo capturada junto a un grupo importante de personas. Fue asegurada por el juez noveno penal municipal con funciones de control de garantías, como presuntos coautores de los delitos. De desplazamiento forzado en concurso heterogéneo con constreñimiento ilegal y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. La operación militar se desarrolló en esta población, municipio de Jamundí, donde las tropas hicieron efectivas órdenes de allanamiento y captura de varias personas, entre ellas la de Marta Luciana o Montoya. Está en materia de investigación el accionar de estas personas, todavía.